Este reloj pertenece a la familia Gucci Dive inspirada en los diseños de buceo y es el resultado de la colaboración de la prestigiosa firma de moda con la asociación de gaming Fanatic y la internacional de eSports, una edición limitada a 100 unidades numeradas disponible únicamente de forma online. En el reloj aparece visible el logotipo de la asociación de gaming así como la combinación de sus colores característicos, el naranja y el negro. Está basado en el equipo del videojuego Leak of Legends. Su caja es de acero inoxidable de 40 milímetros y cuenta con múltiples iconos también en naranja y negro, además de una correa de caucho oscuro con el logotipo de Gucci en relieve. Los detalles de Superluminova en las agujas e índices iluminan la esfera negra que incluye las siglas GG, un icono de la firma que en el mundo de los videojuegos significa Good Game. La denominación Fanatic y el número de piezas de la edición limitada aparecen grabados en el fondo de caja.